Muchas gracias por acompañarnos esta tarde para conocer un poquito más nuestra Semana Santa, la Semana Santa de Castilla y León. En primer lugar, quiero mostrar mi agradecimiento a los representantes de las juntas de cofradía de la Semana Santa, que hoy nos acompañan, y también a los medios de comunicación y a los agentes de viaje por participar en este acto promocional, un acto en el que queremos acercarles un poco más a uno de los eventos más importantes para nosotros, a uno de los eventos culturales, artísticos, patrimoniales y turísticos más importantes de nuestra región. Por todos ustedes es conocida la riqueza de nuestra Semana Santa. No en vano es la Semana Santa más internacional, ocho Semanas Santas declaradas de interés turístico internacional. Sumamos a ellas cuatro declaraciones de interés turístico nacional y otras diez que ostentan el título de interés turístico regional. Pero más allá de estos títulos bien merecidos está ese reconocimiento, ese fervor, esa riqueza patrimonial, religiosa, esa riqueza que vivimos día a día en las calles de Castilla y León durante la Semana Santa. Durante estos diez días de celebraciones de la Semana Santa, desde el viernes de Dolores hasta el domingo de Resurrección, toda Castilla y León se transforma y sale a la calle en una sorprendente muestra de fervor y de religiosidad. También en una manifestación de costumbres ancestrales, tradiciones populares y fuerte arraigo que han ido pasando de generación en generación. Las calles de nuestros pueblos, las calles de nuestras ciudades se tiñen de esplendor primaveral y el arte se vive en cada rincón, en una sobrecogedora muestra de devoción. Cada instante, cada detalle, cada sentimiento de los miles de cofrades, penitentes o papones es seguido por visitantes y turistas con silencio, con admiración, con respeto, conscientes todos de que forman parte de un momento de enorme emoción, de ser y de sentirse protagonistas de un acto íntimo, pero a la vez abierto y popular, de introducirse en un rito que se repite cada año, pero con diferentes matices y con diferentes sensaciones, con renovadas ilusiones siempre. Así es nuestra Semana Santa, un momento en el que cofrades y turistas toman la calle y conviven, compartiendo espacio en busca de una nueva experiencia, diferente, sorprendente, buscando detalles que quedan grabados en su retina y en su corazón. Por eso hoy hemos querido estar en Madrid, hemos querido hablarles de nuestra Semana Santa y hemos querido hacerlo porque además ahora Castilla y León está más cerca, está más cerca de Madrid, está más cerca de todos. Y lo está porque tenemos una excelente red de comunicaciones que nos permiten posicionarnos como destino ideal, con el mayor número de kilómetros de alta velocidad de España, llegando ya a seis de nuestras capitales de provincia. Nuestra Semana Santa se desarrolla en conjuntos históricos de gran valor patrimonial, se desarrolla en ciudades que ostentan la declaración de bien patrimonio mundial. Y asociada a nuestra Semana Santa tenemos una importante y riquísima oferta turística que nos va a permitir disfrutar de actividades y de experiencias inolvidables. En este sentido, desde la Junta de Castilla y León trabajamos en una promoción coordinada, de forma que la Semana Santa de Castilla y León se promocione adecuadamente a través de un plan de acción que iniciamos en Fitur, la feria internacional de referencia en nuestro país y que nos ha llevado por diferentes certámenes feriales nacionales e internacionales, con un mensaje unificado que identifica la Semana Santa de Castilla y León como esa Semana Santa más internacional, como esa Semana Santa que queremos que todos compartan con nosotros. Desde esta perspectiva, trabajamos de la mano con las juntas de cofradías de Semana Santa de todas las ciudades que tienen algún tipo de reconocimiento turístico y ellas son verdaderas protagonistas de nuestra acción. Con ellas elaboramos acciones promocionales conjuntas y materiales que dan respuesta a las necesidades más prácticas de nuestros turistas. Sirva de ejemplo el folleto promocional o la app Castilla y León Procesión, que reúne todos y cada uno de los más de 380 actos que se celebran en las 22 ciudades y localidades con declaración de interés turístico. Una promoción que tiene una importante repercusión a través de nuestros canales en línea, de nuestra página web, de diferentes perfiles en las redes sociales, en los que realizamos una promoción de la Semana Santa asociada a los destinos turísticos y con propuestas de visita y actividades en el entorno más cercano. Por otra parte, y en colaboración con el sector empresarial, este año hemos organizado un paquete de más de 200 experiencias turísticas para disfrutar de la Semana Santa. Se trata de propuestas verdaderamente únicas, asociadas a siete bloques temáticos como son esa Semana Santa activa, esa Semana Santa rural, Semana Santa enogastronómica, Semana Santa familiar, Semana Santa cultural, Semana Santa relax y también Semana Santa urbanita. Experiencias que nos van a permitir a todos disfrutar de los desfiles profesionales y combinarlo con propuestas de actividades en la naturaleza y en el medio rural, saborear la gastronomía regional, que en estos días oferta una rica cocina tradicional de cuaresma y vigilia, conocer las propuestas de no turismo que ofrecen nuestras cinco rutas del vino o programar una visita pensando en la intensa oferta cultural de nuestras ciudades. Además, y como complemento de toda esta actividad, estamos trabajando en un programa de apertura de monumentos que va a permitir tener abiertos 400 monumentos tanto en las ciudades como en el medio rural durante los días de la Semana Santa, con propuestas de rutas temáticas en torno a áreas geográficas concretas o a distintos estilos artísticos. Para todo ello, contamos con la colaboración de Renfe, un importante aliado en la promoción de nuestra oferta turística, que pone todos sus canales promocionales a disposición de la Semana Santa de Castilla y León, de forma que ahora esté mucho más cerca de ti, mucho más cerca de nosotros. En este sentido, desde Renfe se van a poner descuentos promocionales de hasta un 70% para los trenes de alta velocidad y larga distancia con origen en Madrid y que circulan por Castilla y León. Además, se va a intensificar nuestra visibilidad durante las dos semanas previas a la Semana Santa, con la proyección de nuestro vídeo en el canal de vídeo Renfe, canal YouTube y página web de Renfe. Igualmente, se va a promover una acción de fuerte impacto con la instalación de miles de reposacabezas con la imagen promocional de la Semana Santa en todos los trenes del corredor norte procedentes de Madrid y con destino a Galicia, Asturias y Cantabria. En definitiva, una importante acción promocional en mercados prioritarios y de proximidad, con especial incidencia en Madrid como principal mercado emisor de turistas. Voy finalizando. Los datos nos dicen que en 2015 vivimos en Castilla y León la mejor Semana Santa a nivel turístico de los últimos 15 años. Estamos convencidos de que para este 2016 se están sentando las bases para que miles de visitantes y turistas vengan a conocer la Semana Santa de Castilla y León. Lo vamos a conseguir con la inestimable ayuda de sus protagonistas las juntas de cofradías y esperamos ahora que también con su colaboración, medios de comunicación y agencias de viaje, que son los grandes embajadores de las bondades de nuestra tierra. Esta Semana Santa les esperamos en Castilla y León. Muchas gracias.